El alcalde de CEGIN, José Soria, junto con el concejal de deportes, Antonio Marín, el presidente de la agrupación deportiva CEGIN Atlético, Juan Martínez y el directivo del club, Rosendo Berengüí, han hecho pública la lista de los galardonados en la 32ª edición de los premios al deporte murciano. No es fácil mantener cualquier cosa 32 años ininterrumpidamente y que se siga premiando y haciéndolo con la seriedad que se hace. A nuestros mejores deportistas, tanto masculinos como femeninos, a club, investigadores, a medios de comunicación, en fin, a toda la gente que hace un esfuerzo importante y que tiene una relevancia importante durante todo un año en el panorama deportivo de nuestra región. Un año más estos premios, como ya sabemos todos, son los decanos de la región de Murcia al deporte, los que se vienen entregando, los primeros que se entregaron en esta región y para la mayoría de los deportistas en nuestra región son los más importantes. La verdad es que este año ha sido bastante complicado poder hacer esa elección porque los candidatos eran muchos y muy variados y la verdad que creo que van a ser los mejores que hemos tenido probablemente en estos 32 años. El primer galardón, el de la labor periodística, este año ha recaído en Fernando Vera al Badalejo. A la labor del mejor deportista de este año de la región de Murcia, ha recaído, creo que sin lugar a dudas, sobre Miguel Ángel López Nicolás. En cuanto a mujeres, la galardonada ha sido Laura Gil Collado, la jugadora de baloncesto, que ha sido internacional en todas las categorías por las que ha pasado, categorías inferiores. Tercer premio, como mejor deportista joven promesa de sus 18, hemos destacado a Isabel María Sánchez Jiménez, que es una luchadora de taekwondo, labor de promoción del deporte. En esta labor de promoción, bueno, pues se ha premiado a un asilo de estos premios a José Griñán López, que fue creador de las escuelas de ciclismo de la región de Murcia en el año 80. En cuanto al espíritu deportivo, este año ha recaído sobre Juan Francisco G.A. Bustamante, que es el entrenador de fútbol sala del Montesino de Jumilla. En el capítulo de mejor entrenador, este año ha recaído de nuevo sobre José Antonio Carrillo Morales. En cuanto a la gesta deportiva, viene un poco a recaer en cuanto al premio de espíritu deportivo, porque hemos premiado el espíritu deportivo al entrenador y la gesta deportiva al club. Ha recaído sobre el Montesino Fútbol Sala de Jumilla. Recordamos, por lo que hemos mencionado, por su ascenso a la división nacional en el presente año, con una excelente trayectoria. El premio a la labor de investigación, en el trabajo de investigación en el deporte, ha recaído sobre Pilar VI de Baranda Andújar. Los premios serán entregados el próximo 11 de octubre en una gala que se celebrará en la Casa de la Cultura de Ceejín, a las 9 de la noche. La Casa de la Cultura de Ceejín